¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón Y así gundí se nace y varón, porque en el pique faltaba un peón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre dotores de reja y pico, pala y pastón Y así gundí se enclave el garrón, porque no quise ser chicharrón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor Y así gundijo un día el patrón Que en Inglaterra se está mejor Me no contó un día el patrón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? A ser tan revirado y a no aguantarle la procesión Será por sabio que no entendió Que el hambre engorda solo al que hambrió ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón Y así gundí se nací varón Porque en el pique faltaba un peón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó?